Y ahora estamos en proceso del avance con el gas. Llama la atención, digamos, ¿no? Lo hablábamos fuera de micrófono, tanto tiempo ya muy asentados aquí y que todavía no tengan el gas, se está trabajando para tenerlo. Sí, este barrio tiene alrededor de unos 40 años. Es un barrio antiguo. De hecho, tiene una historia acá, por eso es matadero. Fueron familias que se les cedió la tierra, eran trabajadores municipales y de esa familia quedaron, bueno, los hijos y ahora los nietos. Sí, con el tema del gas se está avanzando. Hemos tenido reuniones donde han sido positivas. Así que el vecino está a la espera de esa conexión, ¿no? De que se haga la red de gas. En referencia a los otros servicios, los tienen todos. Sí, nosotros tenemos gas, luz, agua, nos faltaría cloaca y gas. Bueno, y el tema de la cloaca también, o sea, va un poco de la mano con el gas también. Sí, la idea es que sean los dos servicios que vayan en... O sea, que el vecino pueda abonar el día que se haga la red. Claro. Muy cerca de lo que es la planta de gas, paradójicamente, también. Claro que sí, no se para este paredón. A veces dan ganas de mandar un caño para el otro lado y para salir a directo. No se puede. Pero sí, hemos ido, y cada vez que tenemos la oportunidad de hablar con las personas que están en gobierno, nos hemos sentido como una isla, ¿sí? Somos un barrio privado. Sí, privado de servicios, algunos. Pero hemos ido avanzando, gracias a Dios, y hemos sido una isla, porque acá al lado, cruzando la calle, tenemos todos los servicios. Claro. Nos ha afectado un poco que antiguamente pasaba el ferrocarril, entonces eso también dificultó y demoró todo y atrasó todos los servicios porque dependían muchas cosas de nación, autorizaciones, la ONAV en su momento, bueno, ahora han cambiado todos los nombres, pero por eso también se ha demorado. Si bien es cierto, hay mucha burocracia, todo, pero ya va más de 25 años tratando. También solicitando el gas, esperando, esperando, vos fíjate que estamos rodeados de todos los servicios, somos un puchito acá metido que estamos privados de... Y son poco menos de 30 familias. Somos 18 familias, inclusive 3 de allá, somos 22 familias en total. Claro. Que también estamos esperando gente que obviamente quiere pagar la red. Sí, sí. No, no sé. O sea, ustedes tienen todo normal, el tema de los papeles y demás, o sea, falta el gas. Nosotros tenemos, estamos pagando los terrenos, estamos todos adjudicados y estamos solicitando el tema del gas. Los vecinos obviamente quieren pagarlo, el tema es que falta, viste, un poco de... Claro. Para empaparse más del tema y que salga todo esto pronto. Gracias por ver el video.